Aquí me voy a sincerar ante ustedes, la neta nunca he tenido mucha suerte con las mujeres, las zainas que he tenido es porque ellas me han ligado a mi y no yo a ellas, mis habilidades de coqueteo están en menos uno, parece que dios no me pudo hacer tan perfecto y no gasto mis puntos de habilidad en esa cosa tan banal como es ligar con mujeres, porque total todas son iguales, si de por si ahorita no es que sea el levantador de minitas, antes era peor, ahí por primaria secundaria me daba vergüenza estar con una porque me pasaba que todos los del salón o amigos te empezaban a dar una carrilla insana, es como si dijeran aquí todos somos una bola de virgenes y el que lo deje de ser que se tenga las consecuencias, se me acercaba una y era automáticamente ver que no había vergas a mi alrededor que me vieran en esa situación, porque si un amigo me veía era carrilla con esa morra para todo el puto ciclo escolar, era similar al tema de ir a cagar, no podías, porque aunque tengas el cerote a medio salido del ojete, sabías que era top peores errores del prota ir a cagar en escuela, no me preguntes por qué, pero no todo mi miedo era que me hicieran carrilla, también le tenía miedo a ellas en sí, sentía que eran más inteligentes que yo, que constantemente me estaban juzgando y que de cierta forma querían robarme el alma, y pues había parte de razón, no lo del alma sino lo de la inteligencia y todo eso, en teoría las mujeres maduran más rápido que los hombres y por lo tanto tienen más ventaja para controlarnos, obviamente solo me daba vergüenza estar con las bonitas, no es por ser mamón pero a las feas las veía como un compa más, los métodos que usábamos los pibes en la primaria o secundaria cuando nos gustaba una minita era molestarla como un mecanismo de llamar su atención, para que no se den cuenta de que me gusta, porque como dije ser amable y romántico con ella no era una opción, en fin, ya me encontraba en tercero de secundaria, yo soy originario de baja california pero por circunstancias de la vida me encontraba en sonora, ahí vivía con una tía, la casa de ella se encuentra al lado de una universidad y por ende las colonias de alrededor son pura colonia de rick, si mi tía es rick pero ojo yo no, si alguna vez han vivido o pasado por una colonia así se darán cuenta que siempre están bien pinches solas, porque pues para qué salir si tienes toda la diversión en tu puta mansión y además con el calor que hacen sonora es una perfecta excusa, parecía que yo era el único pibe que salía al parque o al oxo, el mayor tiempo de mi estancia ahí era no toparse con otro ser vivo en toda la colonia, hasta que un día un grupo de morras empezaron a ensayar el vals delante de mi casa, como que mi vecina de enfrente iba a tener a su quinceañera o yo que sé pero empezó a ensayar en medio de la calle una coreografía con sus amigas todos los días a la misma hora y justamente era la hora en la que yo iba al oxo a jugar retas, pero como era pito tímido me daba pena salir y que todos me vieran con mis pintas de pobretón, porque como dije yo era pobre y era una colonia de ricos, para que se den una idea estas morras eran las que estaban ensayando y yo era este wey replicando el meme, recuerdo que solo miraba por la ventana esperando a que terminaran de ensayar para ir al puto oxo para comprar un Arizona y unos doritos con queso, pero se tardaban un chingo, pasó una semana todavía seguían ensayando pero ya me había acostumbrado a ir por mis doritos más noche, pero llega mi tía cagazona y me manda por una barra de pan, justo cuando estaban bailando todas, como no me podía negar salgo modo famoso en aeropuerto con capucha y agachando la cabeza, las morras estaban en su pedo y no se percataron de mi existencia, todo iba acorde al plan, llegué al oxo, compré lo que tenía que comprar y regresé, ya venía más confiado, triunfador con la cabeza levantada, pero una tapadera de drenaje me la dejó por los suelos, literalmente, pasó que mientras iba caminando mi pie se enganchó con una de esas agarraderas que están en la banqueta para levantar las tapas de los drenajes y caí de costalazo al piso, aplastando todo el pinche pan en la acción, todas las morras voltearon, me vieron tirado, puteado, humillado, se rieron pero después querían ayudarme, yo con ganas de darme un balazo me levanté en chinga todo puteado como si nada hubiera pasado y me metí a mi casa en berguiza ignorando todo a mi alrededor, era un momento tan humillante que llegué a unos niveles que me volvió un ser omnipresente, ya que después de la caída mi alma se despegó de mi cuerpo y este actuó por sí mismo, lo malo que cuando entré con el pan todo aplastado analicé lo que había pasado y me cagué entero, desde ese momento ya no salgo de mi casa por temor que esas morras se vayan a burlar de mi otra vez, nada es broma, dejaron de ensayar como una semana después y yo volví a ser feliz de nuevo, pero esa putería en mi pasado me hace mantenerme humilde, cuando sea famoso y millonario con el autoestima a tope cualquier morra de ese grupo de 20 puede venir y decirme, sé lo que pasó aquel verano del 2010 cuando fuiste al oxxo por una barra de pan bimbo y destruirme en segundos, hasta aquí llegó el video bros, si tienes una anécdota así de humillante escríbele en los comentarios y capaz me la robe para hacer un video como este, se lo la dan bien, nos vemos perros.